Eso es lo que estaba esperando. Mira. Una panelita. Que ya es rajada. Me la volvemos a dar un pedazo. ¿Dónde vamos compañero? ¿Dónde agarren? La tradicional asesina del Plan Oriente. Por años. Como te digo, hay muchos asesineros. Es panela asada. Buenísimo. ¿Está muy buena? Mango. Mango y torta. Que bueno está. Ya estoy llorando. Son los frijoles. Ah. ¿El frijol? Sí. Ah. Pero está. Está bastante bueno. ¿Entonces? Está picoso, sabroso. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Señora, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí en Ciudad Obregón. En un negocio que se dedica a la asesina. Tienen un toque muy original de aquí de esta región. Cómo preparar la asesina. Llegamos prácticamente a comer. Aquí traigo el... Traigo equipo. Traigo equipo para eso. ¿Cuántos años tienen vendiendo asesina ustedes, señor? Alrededor de 30 años. ¿De 30 años? Sí. ¿Y quién fue el precursor? ¿Quién fue el que empezó con esto? Nuestra madre y nuestro padre. ¿Ah, sí? Sí. O sea que usted es de la familia de los buenos aquí. Sí, soy el hijo mayor yo de la familia. Es el que manda. O es el que lo manda. Es el que lo manda. Oigan, la forma de prepararla todo el tiempo ha sido la misma. La misma. Es pura... La carne se tiende ya en el secador con pura sal nada más. Y allá arriba en el secador. Ah, ¿tiene su secadero? Sí, allá arriba en el secador. Sí, allá arriba en el secador. ¿Y este esador? Este esador. Aquí se pasa ya cuando está oreada la carne. Es que nosotros no la vendemos seca, oreada o semi oreada. Y aquí se pasa y aquí está el producto ahí. ¿Cuánto tiempo la dejan oreando? No, pues aquí como está el solecito aquí es en la mañana. Desde las 9 de la mañana 8 o 9. Ya para las 1 o 2 ya se puede comer. Ya se puede comer. ¿Esto que tiene aquí es lo que viene siendo el producto que usted ofrece? Del día, sí. Ok. Ok. Entonces la especialidad del negocio... ¿Cómo se llama el negocio? El restaurante La Asesina se llama. ¿Restaurante? La Asesina. Plano Oriente. Plano Oriente. Miren, esto es lo que viene siendo la asesina que ellos fabrican. Que ellos procesan aquí. ¡Puro Chucky! ¿Sí sabe? Ahorita vamos a probar viejo. ¡Puro Chucky! ¡Puro Chucky! ¿Sí sabe cuál es el origen del asesino usted? Pues en aquellos tiempos esa carne seca oreada que usaban la gente a caballo antes que no tenían refrigerado nada, la pura sal para que no se perdieran. ¡Ándele! Así la mantenían. Así la mantenían. Así la mantenían. Estaban con los campos paqueros. ¿Sabes qué hacían con las lisas? Las sabrían cuando no habían... Las salaban también y las secaban en los tendeneros. El camarón, los tachos coloradiaban de camarón porque no había tantos refinos tenían que secar. Los paqueros así la hacían pues. Sí. O una vaca que se enfermaba, la mataban y ¿no qué hacían con la carne? Pues pura sal y atenderla. Sí, sí sabe usted una cosa, que la asesina es de las comidas más antiguas que existen. Pues no, no. Desde la época de los mamut, de la época de los bisontes, era lo que usaban para guardar la carne, lo que usted acaba de decir. Sí. Es de las comidas más antiguas que existen. Guardar la asesina porque no había refrigerador. No, no, con la pura sal nomás la que la... La ayudaba a conservarla. Bueno, entonces... ¿Cómo lo vende este? Es quiliado. ¿Qiliado? Sí. Entonces un kilo. Un kilito, un bacalar. Un kilo, ¿cómo lo sirve? Con su frijolito, su salsa, su tortilla. ¡Mazorca! Hay una pregotita haciendo mucha... Hay harina también, ¿no? Pues de aquí puro, acá se puede harina. ¡No! Las de maíz son doraditas, mira. Acá está. Con la harina, con la harina la hacemos. Entonces, ¿dónde la van a preparar? Ese va acompañado con todo esto, mira la oficina. ¡Órale! ¿Esto es el preparado? Sí. ¡Wow! ¡No! ¿Esto es el frijol? Ese es el frijol. ¿Esto ya está listo para servirse entonces? Ya está listo para colocarlo. ¿Esto va para la mesa? No hay nada fijada aquí. ¿Esto va para aquella mesa? ¿Esto? Sí, ¿cómo no? ¿Esto va para...? No. ¿Ya va para aquel lado ahorita le servimos ahí a usted? No. Si no hay cliente, no la puedo dar a la mesa. ¿Puedo grabar donde hacen el platillo? Sí, sí. Sí. Muy bien. Gracias. Está calentándola de harina aquel lado. No, no, no. ¿Y no son sobaqueras estas, no? No. Es pura tortilla chica nosotros. Es pura tortilla normal. ¡Wow! Fíjate, Lorenzo. Aquí me pegan en la parte paja. Caímos en colchón, papá. ¿En colchón? Yo por dónde quiero. Vamos, tachito. Ya ve ahí. Si hay tortilla de maíz, la mitad para el cliente que quieran. No, yo sí quiero de maíz. Ah, ¿sí? Tenemos la... Y tenemos la... De marina y de maíz. Vámonos. Vámonos. Pues órale. Hay que ver la preparación del plato. Mira, gordo. Ven para acá. Esto es lo que nos vamos a... Merendar. Nos vamos a merendar. ¿Qué es lo que le viene faltando aquí? Las de harina. Las de harina. ¿Y el queso? Eh... No. Ahorita la vamos a poner a asar. La van a poner a asar. ¿Funden el queso? Asado en la parrilla. Órale. Sí, ahorita la vamos a poner en la panelita. Más orca. Esto ya está listo. No nos faltan las tortillitas. Pues dile que no le ganen con mala ya. Que se apuren. ¿A poco ya lo puede probar uno? ¿Cómo no? ¿Puedo probarlo no? Sí, cómo no. Échale, échale. Esto es para nosotros. Mira. Mira. Mmm. Pantón. ¿Qué? ¿Esto es frijolito? ¿Esto es frijolito? ¿Ese es frijol? Ahorita que me arimen las tortillas de harina. Mira. ¿Por qué andas batallando? Estos son los puñados. ¿Puedo romper a ti esto? Sí, claro. ¿Eres muy adelantado? ¿No eres siete vecinos tú? No, no, no. Mira. Me están diciendo ellos. Cáyle, pruebale marisquero. Para que vean lo que se van a comer. Y doy mi dedito. Esto está re sabrosísimo. Está muy bueno. Mmm. Pantón. Vas a probar yo. ¿Qué tiene? Del último guau. Mmm. Mira ahí viene mi amigo. Bueno, po. Esas son las tortillas que ganan. Son las de harina. ¿Qué digo yo qué? Nos arrancamos ya para allá. No me quiero ver muy cantar ya la verdad. Jajajaja. Y así empezamos a comer todos juntos allá. Jajajaja. Puey Dios, tengo. Puey, mon. Venga. Es bárbaro. Para los caballos. No me quiero ver muy cantar ya la verdad. Esa es. Deja todos los platos. Un gusto saludar al amigo Daniel. Un saludo Lencho Reisquero. A ver amigo Daniel. ¿Qué es la tradición? ¿Qué dice? Hay mucha tradición aquí en Ciudad Obregón. Una de ellas es la gran cecina de aquí en Panoyete. Hay muchas cecinas. Hay muchas cecinas que se venden aquí en Ciudad Obregón. Pero esa es la tradicional. Es la tradicional y más como un caguamón en helado Lencho. Esa es la tradición. Esa es la tradición. Esa es la tradición. Aquí se vive gente de familias y de empresas. Y así la pasa la gente en el fin de semana. Es la tradicional. Es así en el fin de semana. A ver tú. Y yo quiero una toquita de esta plantita. Él va a llenón. Va a llenón. Cuando van a cortar las emecerías. Jajajaja. Este va. Bueno yo. Un bad light. Oye y el queso. Yo lo voy a poner el glicolito. No es del buones. Ay papá. Qué sabroso se ve. Mira. Qué sabroso se ve. ¿Por qué poner un negocio en WhatsApp? No. Ya no tenemos. Pues allá no hay. No hay este negocio allá. Pues. No hay este negocio allá. Pues tendría. Debería. Si ponemos. Si ponemos uno Lorenzo. Oye. ¿Eh? Ahí es bien. ¿Por qué no? Parece que lo vas a pagar el guacamole. No. No. Es que hay que dejar para todos. Mira. Mira. Así me va. Mmm. Oye. ¿Quién te dijo que así se comía eso? Cómetela como tú puedas. Como es que toquenme tu guacamole. Así la previsión. ¿Cuál es la manera correcta? Con la mano. Aquí no. No, no, no. No. Así no hay cubierto para la cocina. No hay cubierto. Es decir. No hay cubierto. La gente te gusta de verdad. Pero. Pero. Lo asesina en directo. A cerca. Oye. Ahí te vienen los. Los fariseos. Ahí te vienen los fariseos. Toma. Daniel. Entonces. No se acostumbra. Los cubiertos en esta. No. ¿Por qué? Es tradicional comerlo con la mano. Comerlo con la mano. Comer a mano. Comer a mano. Comer a mano. En la brava. En la brava. En la brava. Vamos a agarrar un tenedor. Un cuchillo. Para partir este trozo de carne. Que está. Ya procesado. Seco. Con un proceso de salación. Y los toses. Me gusta la mano. Y es directamente con la mano. Directamente. A la carne. O puede verlo. A verlo. O puede verlo. No sé. No hay que ganarle la tradición a la rata. En. Un carnicero. La gente viene. Sí. Está bueno. Es que es bueno. ¿Qué? Yo quedé en julia. ¿Calificación? Al millón que me dijo doña Ramona. Muy sabroso. Muy bueno. Me gusta mucho. Está muy bien. La verdad. ¿Sobró? Es que como dijo el muchacho. Un tiro es mucho. No importa. Hay para llevar también. No lo lleva. No lo lleva. ¿Cómo la ves compañero? ¿Hombre ha prevenido? ¿Cuántas por dos? ¿Cuántas por cuatro? Es un tiempo. ¿Ya por cuatro ahora? Qué bien que se hicieron la vuelta así. Espeso. Van de pasar. Van todos a Mexicali. Saludos a la raza de Mexicali. Nos traemos conocidos por allá. Y. Y. Qué bueno que llegaron a saludar. Se hace una comidita. Tenemos que llegar compadre. Se hace una comidita. Se hace una comidita. Y este. Se va por aquí. 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 Los famosos asesinos. No pues. ¿Está muy bueno? Muchas gracias por las recomendaciones. Y. Adelante. Adelante. Muchos negocios más. Ya con más tiempo le enchufamos. Vamos a visitar. Hay que visitarlos. Claro que sí. Pues ahí está. Asesinos de Ciudad Obregón. Gordo. Y quedó. Estén masticando por el camino. Eh. Para que no vaya de oque. Eso es muy importante. Una hormiguita. Despierta. Y echarle mordilla a la carne. Así es. Vámonos. Saludos. Saludos a todos.